Que tenga un joven especial, que sea como es, un afecto tan normal Que a veces ni a veces, que no sea un huracán Que nunca quise al sol, un aroma familiar Que sea castigar, que sea tanto amor, que estriba en un carnet Un hombre busca a una mujer, es un flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, a tragarme la mano Soy un hombre busca a una mujer Suave, como me mata mi mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre Como siempre No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa Con puntos a la playa, con puntos a la lluvia, será que no te amas